Y en La Palmera, en el establecimiento deportivo, hubo algo especial, muy especial, la Escuela del Ciego, bueno, conmemorando un aniversario más del fallecimiento de Juan Emilio, lo recordó e hizo un espectáculo. Fernando de Antón, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, Babi, buen día, la audiencia. Bueno, un breve resumen de lo que se vivió con la presentación de ex profesionales que vinieron a marcar lo suyo en la escuelita de fútbol. Sí, la verdad que lo del sábado fue muy lindo, tuvimos la suerte viendo el día que hace hoy, el hermoso día que nos tocó, igual que el año pasado, tuvimos gran cantidad de público que nos acompañó y bueno, tuvimos la chance de charlar con Pavoni, con el japonés Pérez, bueno, con personas inferiores de River y se pudo hacer una charla, se tocaron... Con el loco González. Claro, el loco González, que la verdad que cuando lo escuchás hablar tiene mucha dialéctica y en día te trata de que vos entiendas lo que te está hablando, es una persona para hablar de fútbol toda una noche. Y bueno, estuvimos tratando los temas que queríamos hablar sobre los chicos y la verdad que haciendo un resumen de lo que fue ahora ya el segundo aniversario, ya el segundo año de la escuela y analizando todo lo que se ha hecho, también haciendo un resumen. Y bueno, ahora tenemos confirmado lo de Boca para principios de octubre. Esquiabí ya nos abrió un lugarcito ahí en inferiores, en Boca Juniors, que bueno, era el club que faltaría de toda esta gente que nos apoya de los clubes más grandes de la Argentina. Así que bueno, ahora haría un viaje a la escuela a principios de octubre a la Bombonera con un contingente de chicos para tener una experiencia allá, sacamos ya cualquier tipo de prueba, vamos a tener una experiencia con Boca. Y bueno, nosotros también con el tema de Bochini del año pasado, por ahí se había desbordado bastante el tema de lo que había sido ahí el evento en la palmera. Y este año tuvimos la suerte de tener grandes figuras, pero bueno, ya volcados más a lo que realmente queremos que la escuela sea. Así que bueno, la verdad que muy contento con todo lo que pasó el sábado, la organización. Y bueno, ahora ya empieza a sumarse gente como Lucas Gómez, por ejemplo, gente que no es de Antón, gente que no es de la familia. Eso también te da una idea del crecimiento de la escuela porque empieza a haber gente que dice yo te ayudo, yo quiero estar, yo te ayudo, yo te acompaño. Y no tiene nada que ver ni con la familia ni con mi viejo tampoco. Entonces eso también te dice, vamos creciendo porque ya se empieza a sumar gente al proyecto y gente que quiere trabajar y gente que dice que le gusta. Y bueno, tuvimos gente que vino desde Tres Agarros y también yo te ayudo, yo te mando esto, te mando aquello, necesitan pelotas. Y bueno, es una cosa, viste, que te das cuenta que va creciendo y uno se siente muy gratificado por eso. Bien, Fernando, bueno, fue un éxito en regla, estuve presente. Sí, 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 la verdad. Me ocurrió un ingeniero inconveniente en una nota que registré, lo que pasa una vez cada 20 años, me ocurrió con una falla en un cassette grabador. Te agradezco mucho y en cualquier momento reanudamos el diálogo cuando se acerque la fecha de la realización, la visita a Boca con, bueno, la convocatoria del que fuera gran defensor de Boca Juniors, que es bien. Bueno, David, te agradezco por el seguimiento de la escuela y por estar siempre en contacto. Gracias. Chao, chao. De esta manera estuvimos días los grandes y el...